Hola, chavos. Yo soy pugilista desde los 12 años. Les voy a hacer el comentario. Mi padre me... Yo me refiero a un tiro chino con el sobrino de José Ángel Maltequilla, de Paranápolis. Estamos de acuerdo. Mi padre me decía, no te aganches, güey. Les voy a enseñar dos, en este momento, dos tips, para que le revienes la madre a quien sea. A quien sea. Así sea, me la adaptaste sin puta madre. Te parqueas. Chido. Estás en tu guardia, brother. Hace este movimiento. Se jala para acá. Le das un puto gancho al hígado. Gancho al hígado. Y luego, un central. Lo vas a acabar. Lo vas a acabar. Se le acaba el aire, el aire al vato. Se le acaba el aire. Ya no hay forma de... 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 De restaurarlo. Nuevamente. Gancho. Pum. Central. Lo acabas. Le quitas. Te voy a dar el próximo video. Y te voy a dar otras opciones. Cuídate, brother. Te voy a dar. 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 Te voy a dar.